Ya se encuentra listo, nuestro conferencista John Hergrips nos hablará sobre el tema manejo de comunidades microbianas en estanques para apoyar la salud del camarón. Mientras tanto me permito darles a conocer una breve reseña sobre su trayectoria y vida laboral. John es un experto en acuacultura con 40 años de experiencia en investigación, enseñanza, capacitación y desarrollo. Durante los últimos 14 años ha sido consultor independiente en proyectos de acuicultura comercial y desarrollo, con experiencia en manejo de la calidad del agua, mejores prácticas de manejo, capacidad de carga, evaluaciones de diseño de ingeniería y sistemas de certificación. Ha trabajado con estanques intensivos, sistemas de biofloc, estanques de recirculación y divididos, jaulas, sistemas de recirculación y sistemas de raceway, creadero y vivero. Tiene amplia experiencia internacional en América Latina, África, Asia y el Medio Oriente. Ha trabajado con muchos peces, crustáceos, moluscos comercialmente importantes en sistemas de agua dulce, salobre y marina. También es editor en jefe de la revista World Aquaculture. Y le agradecemos que nos acompañe esta mañana John. Gracias. Thank you. Buenos días a todos. Lo lamento, lo lamento que no pueda hablar su lenguaje para comunicar el lenguaje, lo que va a ser, va a ser un poco difícil hablar en español, así que doy gracias por la voz del traductor que me ayuda a hacerles llegar esta información que les quiero presentar a ustedes esta mañana. En principio en el programa era hablar acerca de la biorenegación y voy a trabajar acerca de la biorenegación, pero solo es una parte de esta presentación. También quiero agradecer el apoyo de UCEC y de Amesquita y de Javier por la invitación para hablarles el día de hoy. Es un placer estar de vuelta en Los Mochis. He estado en algunas ocasiones para visitar granjas de Camarón, pero pues se puso la pandemia y es un placer estar de vuelta con ustedes. Entonces, el punto de inicio para esta presentación es esta diapositiva y realmente este es el inicio de la resistencia microbiana en la acuacultura, que es una preocupación seria. Esta gráfica aquí en la izquierda muestra diferentes caminos por los que la resistencia antimicrobiana puede entrar al ambiente acuático, ya sea por los humanos o sea usado en la agricultura o con los animales de granja. Pueden ver que esto llega al ambiente y esta gráfica aquí a la derecha muestra los resultados de un estudio que se realizó en Vietnam, donde recolectaron muestras de los canales de drenaje de granjas de Camarón y pudieron encontrar 41 cadenas resistentes en genes que resistían los antibióticos. Entonces, claramente es un problema en la acuacultura y está contribuyendo, la acuacultura está contribuyendo a ese problema. Quiero hablar hoy de algunas de las alternativas para ello y creo que una de las cosas que ha cambiado en los últimos 5 o 10 años o algo así es darse cuenta de qué es lo que ha estado sucediendo en términos de interacción entre el medio ambiente y el ambiente interno. Y yo creo que ahora también hay una acuacultura y los intestinos del camarón y en especial la bacteria que viven ahí y todo ello que le dan forma por estos factores más grandes como la temperatura, oxígeno disuelto, estos son los factores importantes, pero también la dieta, la calidad, el estrés al que el animal está sometido. Y yo creo que ahora también hay una, se aprecian los diferentes papeles de bacteria benéfica, he listado algunos de estos aquí y todos estos realmente son para apoyar la salud del camarón. Producen estos micronutrientes como las vitaminas y los aminoácidos esenciales y también producen estos ácidos grasos de cadena corta. Ellos regulan la digestión del camarón por la producción de enzimas que ayudan a digerir la comida que ustedes le dan al camarón. Y voy a hablar acerca de esto un poco más, estas bacterias benéficas que inhiben a las bacterias malas y pueden también regular el sistema inmune, pueden estimular el sistema inmune para proveer algún tipo de balance. Y van a ser ideal y promover el crecimiento. Así que está, se ha reconocido esto de los diferentes papeles de las bacterias benéficas. Así que con esto como una introducción, esto es una visión general de mi plática y realmente estoy enfocado aquí principalmente en bacteria. No voy a hablar mucho acerca de virus porque básicamente toman un camino diferente con el virus, es para que ustedes estén trabajando con fibriosis. Aquí va a haber mucha información para ustedes. Así que repasemos esto. Me gusta esta gráfica. Esta es como la imagen de la comunidad microbiana en un estanque, en el sedimento del estanque. Cuando ven esta imagen, realmente no tienen que saber qué es lo que está sucediendo, más que ver que es muy complejo. Y las líneas indican la interacción con las líneas azules, indicando interacciones positivas y las rojas negativas. Así que pueden ver, presenta una imagen muy compleja. Y nos da estas preguntas de cómo la comunidad microbiana puede ser manipulada para el beneficio de los proveedores, para aquellos granjeros de camarón, los que tienen granjas de camarón, y cómo puede ser benéfico. Así que aquí están algunos resultados de la investigación que muestran qué es lo que está sucediendo en los estanques. Y básicamente lo que estos investigadores hicieron es ver la comunidad microbiana en el agua y en el sedimento y en los intestinos del camarón. Y encontraron, antes que nada, cada sitio tiene un grupo básico de microbiota y algunas especies que le llamamos O2U. Son especies compartidas en cada uno de estos compartimentos en el estanque. Ahora, acá, lo que les estoy mostrando es una manera de tomar la muestra que les dije anteriormente, que son todos los puntos, una imagen muy compleja y lo reduce a algo muy sencillo y lo ponen en dos dimensiones. Y lo que les estoy mostrando aquí es la comunidad microbiana de un camarón sano y que es muy similar a aquella del sedimento. Pero esto no nos debe ser una sorpresa, porque el camarón está en una relación íntima con el sedimento. Y pueden ver que hay una diferencia entre camarón sano y enfermo. Los cambios que podemos ver en partes importantes también pueden ver que también hay diferencia entre la comunidad de un camarón sano y el agua o el estanque o el agua marina. Esta es la conexión principal. Hay mucha bacteria que se comparte entre el intestino del camarón y el sedimento. Así que veamos un momento la comunidad microbiana del sedimento y los factores que le dan forma, que le cambien. Voy a realizar algunas investigaciones que se han realizado. Aquí esto es algo muy activo. Y una de las cosas que ustedes ven es que cambia a través del ciclo de la cosecha. Podemos ver que la comunidad del mes uno no es la misma del dos, del tres, del cuatro. Ahora, no cambia de una manera predecible, pero cambia, cambia. La otra cosa que también es importante, que es un factor importante, es la cantidad de, o la falta de oxígeno en el sedimento y la cantidad de materia orgánica que están cargando en el sedimento. Estos son realmente factores importantes en darle forma a la comunidad microbiana en el sedimento. Lo que realmente es importante es esta gráfica aquí, que muestra, pueden explicar la comunidad del sedimento, solo un 14% de la misma, por básicamente estos factores. Y un 75% de la comunidad microbiana, la estructura de la comunidad microbiana, no se puede explicar. No sabemos cómo llega ahí, estos procesos aleatorios que están determinando la comunidad del sedimento, la estructura. Y realmente lo que esto significa, desde un punto de vista práctico, es que es muy difícil manipular la comunidad del sedimento. Y si hacen un análisis similar, con el agua van a tener una imagen similar. Así que ahora, viendo a los intestinos del camarón y la comunidad microbiana, en los intestinos del mijo, hay una cantidad de factores que afectan a la comunidad microbiana y los listos de estos. Este estudio de desarrollo, así que no necesitan saber qué especies están ahí. Esta cosa se le llama un mapa de calor. Aquí se ve una mayor concentración de un cierto tipo de bacteria. Así que pueden ver por la poslarva, están dominadas por esta bacteria en particular. Y los juveniles tienen una diferente imagen, se ven diferentes. Y van cambiando conforme van creciendo. Hay unos factores ambientales que afectarán la comunidad microbiana también. Y está esta cosa aquí, que se le llama estatus de salud. Y utilizo esta salud llamado disbiosis. Lo que esto significa, es un desequilibrio, un desbalance en la comunidad microbiana. Y tiende a ser que una especie es más dominante que otra. Así que esta idea de estatus de salud, muchos de los investigadores han comparado camarón sano con camarón enfermo. Y pueden ver casi cambios predecibles en la comunidad microbiana entre camarón sano y camarón enfermo. Hay varias cantidades de salud, los alimentos pueden influenciar la comunidad microbiana. Nuevamente, presenta una imagen muy compleja de estas comunidades internas de los intestinos del camarón. Bien, quiero enfocarme ahora un poco acerca de los vibrios en los estanques de camarón. En esto todavía le llamo MS, todavía es una enfermedad importante en la acuacultura. Así que este es un análisis de la comunidad microbiana en los estanques, en los sedimentos. Y si vemos al nivel de que tenemos la parte más importante que vemos básicamente en los sedimentos, son estas protobacterias. Si lo vemos al nivel de los genes, uno de los más importantes genes que ven son los vibrionalis. Y en el nivel de especies en esta particular muestra particular, una de las especies más importantes en los sedimentos es el vibrioharvia. Y pueden pensar, bueno, este sedimento realmente va a ser algo muy malo, no voy a poder tener camarón en este sedimento. Pero es una imagen típica de lo que ven en el sedimento de un tanque, que tienen a dominar esas bacterias. Y los vibrios son un miembro prominente de este grupo. Así que la imagen no es tan mala. Voy a explicar por qué. La vibrio, el ejemplo del vibrio es lo que llamamos bacteria oportunística o patógena oportunística. Y lo que esto significa es que no siempre causan enfermedades. Solo porque están ahí no significa que van a causar enfermedades. Pueden causar enfermedades cuando el corazón está comprometido inmunológicamente, cuando lo estresan. Cuando el oxígeno es disuelto, es bajo, cuando la temperatura es alta. O cuando la bacteria se vuelve patogénica y están bajo ciertas circunstancias, la bacteria va a cambiar su forma. Ahora la gente se enfoca mucho en el vibrio como un patógeno oportunístico. Pero hay una gran cantidad de bacterias que también son oportunísticas o patógenos oportunísticos. Y lo que suele suceder es que tienen algo que se le llama el postdisturbio. Hay un rápido cambio en la calidad del agua y en la salinidad. Y esto va a causar estrés en el camarón y esto va a causar cambios internamente en la comunidad microbiana. Entonces causarán enfermedades. Y básicamente lo que sucede es que estos genes que hacen que la bacteria, en este caso el vibrio, estamos usando como ejemplo, la hacen un patógeno. Bueno, y después estas bacterias pueden causar enfermedades. Así que este proceso se le llama un cambio fenotípico. Básicamente va de una forma no patogénica presente, pero sin causar problema, a una forma patogénica. Y la manera que esto lo hacen es que el sistema de comunicación, de comunicación celular, las células están hablando entre ellas con químicos y estos químicos están señalando unos a los otros, ¡Hey, aquí estoy! ¡Hey, aquí estoy! Y cuando hay suficientes de ellos, pueden cambiar su forma. Y la forma clásica, el ejemplo clásico de cómo modulan la expresión genética de diferentes maneras, virulencia, secreción tóxica, como estas toxinas en el pavro paramolítico. Y el ejemplo clásico es la bioluminescencia. Los genes cambian cuando esta bacteria entonces causa, va de una bacteria que no es dañina a una agresiva o bacteria patogénica que puede causar enfermedades. Así que es importante entender que estas bacterias, solo porque están ahí, no significa que sean patogénicas. Por lo general no lo son. Son bastante inofensivas. Solo cuando tienen las estresas no es cuando pueden causar enfermedades. La otra cosa acerca de los patógenos oportunísticos, como el vibrio, es que pueden funcionar como guardianes de entrada. Y estas son bacterias que están deteniendo, que sostienen toda la estructura de la comunidad. Si quitan esta bacteria de la comunidad, digamos un antibiótico selectivo, por ejemplo, y de repente la estructura de la comunidad se desbarata, se vuelve inestable. Y realmente no saben qué puede suceder. Puede llevarnos a situaciones de desbiosis o desbalance de lo que les dije antes. Esto desde un punto de vista ecológico es interesante porque refuerza el papel de tener estos patógenos oportunísticos en la comunidad para mantenerla estable. La mayor parte del tiempo no son patogénicos. Lo mencioné antes que en algunos casos hay indicadores de que la comunidad microbiana, en la estructura de la enfermedad, y este solo es un ejemplo de que la literatura está llena de ello. Y quiero esta gráfica porque lo hace, lo muestra bastante sencilla. Para camarón enfermo, la comunidad intestinal es dominada por el vibrio. Está dominada por cinco especies y dominan la mayor parte de las especies en el intestino. Por ejemplo, el vibrio. Si ven un animal sano, puede ver una comunidad más diversa. Y en esta muestra en particular están siendo dominados por estas rolobacterias. Voy a regresar a ellas dentro de un ratito en la presentación. Pueden ver una comunidad simple dominada por vibrios y una comunidad diversa en camarón sana, dominada por estas rolobacterias. Bien, lo que quiero hacer ahora es hablar de prácticas de manejo microbiano. Y esta es una lista incompleta. La lista es bastante larga y solo voy a hablar de algunas cosas ahorita. Ahora, si yo veo cómo podemos tratar vibriosis en camarón, en crustáceos, listo una gran cantidad de opciones y nuevamente esto puede ser para ir a estas cosas. Solo voy a repasar algunas de estas, pero solamente quiero enfatizar este primer punto para ustedes, camarónicultores. Quiero desarrollar en su granja una planta de manejo. Yo sé que se va a hablar acerca de los sistemas de certificación más tarde. Y muchos de estos sistemas de certificación requieren el desarrollo de un plan de manejo. Esto debería incluir sus prácticas de bioseguridad, su manejo de sistema de calidad, cómo van a reducir el estrés, cómo van a tener los requerimientos nutricionales, cómo van a preparar los estanques, cómo van a tratar las poslarvas, ese tipo de cosas. Estas son las cosas básicas del manejo de la planta. Así que veamos algunas de estas técnicas. Y la primera que quiero hablar es utilizar agua matura, agua microbialmente matura. Y para hablar de ello, quiero dividir bacterias en dos tipos básicos. Si no hago esto, viene de la ecología. Hay dos tipos básicos de bacteria. Una sería más de bacterias estratégicas R y K, la segunda. Las R son como hierba que ustedes ven en el campo. Crecen muy rápido. Y ellas son, pueden ser, en el caso de bacteria, pueden ser estos patógenos oportunísticos que son peligrosos. En la oposición, tenemos a las estrategias K, que tienden a crecer más lentamente, pero a lo largo del tiempo van a llegar a dominar a la comunidad. Todavía tienes estrategias R presentes, pero no van a ser dominantes. Les voy a dar un ejemplo de eso. Entonces, pensando sobre qué es lo que pasa cuando llenas un estanque, ya tenaste todo en el minero y le pones agua. ¿Qué le pasa a la comunidad microbiana? Principalmente si tienes agua estéril. Lo que tiendes a ver es un pico en estas estrategias R de las bacterias, como la vibrio. Eso es cuando normalmente repoblamos, cuando tienes un surgimiento muy masivo. Muy al inicio de la madurez del agua, tienes este pico ahí, y a lo largo del tiempo son bacterias seleccionadas, están suprimidas por estas bacterias K, que tienden a ser más competitivas, pero durante un periodo más largo de tiempo. Ese es el momento en que tienes que poblar, porque tienes más comunidad microbiana, más diversa, que no está dominada por los patógenos oportunistas. Entonces, una de las formas como puedes hacer eso es realmente preparando el estanque. Creo que hay una tendencia a llenarlo y poblarlo. Quieres que se inicie el sistema de producción, pero piensa en uno que está, en un granjero que tiene vegetales, va a haber mucha preparación de ese suelo antes de que reciba la semilla. Casi nada de eso pasa desde el punto de vista microbiano en el camarón. Lo que puedes hacer es recircular el agua y desarrollar esta comunidad microbiana. Hay protocolos para agregar bacterias, para básicamente hacer que esa agua esté madura antes de empezar la población de camarón. Entonces, estas son las herramientas que tenemos disponibles. Otra herramienta es un sistema Bioflop. Yo sé que los sistemas Bioflop eran muy populares hace 10 años, creo que mucho menos ahora, y hay varias razones para eso. Pero desde el punto de vista de la salida del camarón, hay muchos beneficios, en términos de su potencial de bioremediación, lo cual lo voy a mencionar más tarde. Realmente lo que hago es sobre lo que hace, en términos de mejorar los pederos, los camarones en sí, y también establece competencia en el sistema en contra de estas bacterias patógenas. Si miras al contenido de Bioflop, vas a encontrar todos estos diferentes organismos que están presentes en Bioflop, pero también incluye muchos otros factores que están ahí, que pueden auxiliar y promover la salud del camarón, para su sistema inmune, otros factores de nutrición, hay muchos beneficios potenciales. Quiero hablar un poquito sobre investigación que se hizo, no hace mucho, trabajo muy interesante. Básicamente lo que estos investigadores hicieron, ese es un agüario, estaban cultivando camarón en sistemas Bioflop. Establecieron dos tipos de sistema de Bioflop, otro trófico, este es uno, y luego, esto es como su Bioflop clásico, y luego le agregaron con y sin probióticos, y tenían un flujo a través de un sistema de agua como control. Y lo que hicieron, los crecieron por un tiempo en Bioflop, luego los sacaron y los movieron a diferentes sistemas, y luego los retaron con con biblio paramolíticos, y verificaron a ver cuál era la supervivencia. En los que transfirieron de Bioflop a agua de mar, estaban expuestos a Bioflop, y luego cuando se lo movieron a agua limpia del mar, básicamente perdieron todo el efecto proactivo que tenían. Pueden ver la supervivencia. Cuando los movieron básicamente de Bioflop a Bioflop, el mismo Bioflop en el que estaban viviendo, tuvieron una buena supervivencia, excepto por estos autotróficos. Y de manera interesante, ellos los tuvieron en un sistema de recirculación sin ninguna exposición, y después los pasaron a Bioflop y los retaron con biblio, y pudieron tener muy buenos resultados. Así que algo estaba sucediendo en el Bioflop que estaba protegiendo el camarón contra la infección del Bioflop no era claro exactamente qué es lo que era, pero hicieron un estudio de seguimiento, y básicamente, para hacer la larga historia corta, lo que encontraron es que el Bioflop en sí mismo induce este cambio fenotípico que les estaba hablando antes, donde va de patogénico a una forma no patogénica. Lo que sucedió con el vibrio, que se le añadía al agua, es que estaba forzando este vibrio para cambiar, para apagarse, su patogénidad, y no causaba enfermedad, y esto causaba alguna protección contra el vibrio. Así que nuevamente, el Bioflop es una de las enfermedades que tenemos. Hablando un poco sobre probióticos, yo sé que muchos de ustedes usan probióticos, que son varias cosas que suceden, que pueden ayudar en términos de calidad ambiental, puede ayudar en términos de crecimiento, salud, y mantener esta idea de balance microbial, y también puede causar este intercambio fenotípico. Así que hay muchos probióticos ahí, en el Vibrio lo listé, una buena cantidad de ellos, así que todos estos tienen algún efecto reduciendo la patogénicidad del vibrio. Hay varios mecanismos que pueden competir con el vibrio por espacio, algunos de ellos pueden producir estos péptidos antimicrobiales, es un grupo interesante de bacterias, estos son bacterias que inhiben el crecimiento, producen ácidos orgánicos, ahora muchos alimentos incluyen ácidos orgánicos, pero bueno, hay algunos bloqueadores, se les llama bloqueadores de biofilm, que impiden la colonización del vibrio, y otros que estimulan el sistema hormonóptico del camarón. Hay varios mecanismos de estos probióticos que están listados aquí, que pueden listar contra estas bacterias. Así que si ustedes ven a los dos probióticos que están disponibles para ser comprados en el mercado, lo que van a encontrar es una cantidad de productos que producen ácidos lácticos, otros que no lo producen, y tenemos algunas nevaduras, tenemos bacterias fotosintéticas, como estas rolobacterias, tenemos bacterias nitrificantes, y un interesante grupo de bacterias aeróbicas, denitrificantes. Muchas veces contienen combinaciones de estos productos. Así que lo que quiero hacer ahora es solo repasar algunos de los principales participantes, y quizás sea el probiótico más común, es muy poderoso, el bacillus. Quiero decir por la cual uno de los bacillus es utilizado tan ampliamente, es que forma esporas. Piensen como una lartemia, por ejemplo, para aquellos que están con la operación de camarones, a estas cistos. Y básicamente lo que esta bacteria hace, es que si ustedes toman una muestra de agua y ven toda la bacteria en menos del 5%, realmente menos del 3% de la bacteria que pueden crecer haciendo las que estén en el laboratorio, muy pocas de ellas son útiles para nosotros, y realmente es porque producen las esporas, y estas esporas son realmente resistentes a estas otras cosas. Hay muchas especies diferentes allá afuera que pueden ver, y la mayoría de los probéticos de vacillus son mezclas de diferentes especies, quizás sean mejor conocidas por su producción de enzimas, así que ayudan en la digestión del alimento conforme se mueve por los intestinos, algunos producen estos peptidos antimicrobiales o estimulan el sistema inmune o estimulan el crecimiento y algunos digieren materia orgánica. Una cosa que quiero decir es que diferentes vibrios tienen diferentes capacidades. Ahora, he listado aquí una cantidad de capacidades de diferentes probéticos. inhibición de composición de nitrificación y floculación. Diferentes cepas tienen diferentes actividades y quiero centrar su atención aquí en esta gráfica y lo que esto muestra es diferentes enzimas, producción de enzimas, diferentes cepas de bacterias y principalmente las barras son células, celulitas, digieren materia de planta, viene de algas mucho y se se posita en el suelo y tiene que ser digerida. Esta particular cepa tiene una barra verde que es muy alta, entonces esta cepa tiene buena producción de células y bueno, para digerir materia orgánica en su ponte, todas estas cepas van a variar por cepa y tienes que saber qué tan bueno es el probético que estás usando para el propósito que lo quieres usar. Entonces, ahora los probéticos tienen un número de mecanismos y pienso que por debido al tiempo voy a pasar esto muy rápidamente. Uno de los otros grupos de bacterias que se usan como probiódicos son estos ácidos lácticos, bacteria de ácido láctico, y es un grupo de bacterias, hay más de 260 especies. Estos son realmente los verdaderos probióticos, los vas a encontrar que van a colisionar el intestino como los bacilos que no realmente no colonizan mucho el intestino producen ácidos y estos peptidos antimicrobios que inhiben el crecimiento patógeno. Y estos son muy buenos probióticos. Uno de los que yo quiero señalar es Spidio Coccus y se encuentra en alimentos fermentados. Tiene esta bacteria que es una pidiosin y tiene mucha actividad antimicrobiana muy fuerte en contra de gram negativas. Y este es el percentil de viabilidad de vibrio paramolíticos con varias bacterias probióticas. Pueden ver aquí, el Pidio Coccus es muy bueno. Reduce la viabilidad por como 80% del vidrio. Es un muy buen probiótico. Otro probiótico que es realmente muy interesante es Roto-Bactors que les mencioné anteriormente. Los usan bastante en Asia y realmente no he visto en mi trabajo aquí en América ningún uso de esta bacteria, pero es una muy buena y tiene, se llama bacteria púrpura que no produce sulfuro, produce este color y tiene metabolismo muy diversificado, puede ser con o sin oxígeno, puede ser con luz, solar o sin luz, puede ser carbón de forma inorgánica y es bueno como bioremediador, pero también es bueno como probiótico. Pienso que el asunto aquí con este es que tienes que básicamente aislarla de tu granja y cultivarla en tu laboratorio. No la puedes comprar en comerciamento como si es o esporas de vacilos. Otra que yo quiero hablar es paracoccus. Esta es una bacteria que oxida sulfuro. Si tienes una enfermedad o con sulfuro de hidrógeno, esta es una buena es buena como bioremediador del suelo. También es para oxidación de sulfuro. Y también tenemos levadura como la para hornear, pero también hay un número de diferentes levaduras. Me gusta la forma como estimula el sistema inmune y básicamente se hace por estos beta-glucanos y polisacáridos que están en las paredes de la célula de levadura. Lo que ves ahora más es aislamiento purificándolos y luego los incorporas como ingrediente de alimentación en pequeñas cantidades. Otra herramienta que yo quiero hablar de la fermentación. Sé que muchos acuroportores aquí usan la fermentación. Hay diferentes pros y cons para mejorar la salud intestinal creo que es la principal motivación, pero hay otras cosas que pueden hacer desde el punto de vista de bioremediación. Y una de las cosas que pueden hacer es una fermentación de dos tipos. Pueden tener una fermentación líquida como en un cultivo madre y aquí está la receta para hacerlo y después en el segundo día mezclan esto con la soya y lo ponen en la bolsa y lo dejan uno o dos días y después está listo para ser servido. Esta es otra opción. Algo del trabajo que se ha hecho en Ecuador con buenos resultados mejorando 20 o 30% los resultados. Esta puede ser una opción para producir ayudar a la producción a un precio razonable. Y bueno, en cuanto a bioremediación antes que nada yo quiero hablar de dos palabras una es probióticos y la otra bioremediadores. Para mí un probiótico es algo que mejora la salud intestinal del animal y un bioremediador es algo que mejora la calidad del suelo o del agua. Pueden ser la misma bacteria y frecuentemente utilizan los probióticos pero los usan para diferentes propósitos. Así que es bueno utilizar las palabras para la intención adecuada. Entonces los bioremediadores nuevamente son para tratar agua o desechos. Lo que creo que está sucediendo con los vacíos es si ustedes hacen si utilizan los vacíos probablemente está produciendo algunas enzimas conforme va pasando por los intestinos. Pero yo creo que el principal beneficio es después cuando las heces son excretadas y el vacíos que está en ese alimento ya pasó se transforma en un bioremediador para ayudar a digerir esa materia orgánica que se está produciendo. Bien pueden tener estos productos en diferentes formas una forma líquida estos están listos para ser usados solo lo ponen lo vacían el problema es que cuando lo compran principalmente están comprando agua tienen que pensar en ello para batería nitrificante que realmente es más tiene su chiste el líquido es la única manera de usarlo para nitrificar si alguien tiene un producto seco y le dicen que nitrifica no le crean los polvos nuevamente estos son típicamente estas o esporas de vacilos de las que hablo son muy fáciles las activan con agua y en 20-24 horas están listas para ser usadas yo no continuaría su proceso de activación más de 24 horas porque lo que van a ver es un cambio en la bacteria lo que están tratando de obtener va a cambiar esa comunidad cambia rápidamente y ahora están haciendo esto en estas bolsas como de polvo y funciona bastante bien me gustan estas formas sólidas porque muchas veces quieren mejorar la calidad de sedimentos la materia que está en el fondo del tanque si ustedes tiran estas tabletas o pellets estas van abajo y estas esporas se activan y empiezan a trabajar justamente donde pongan la tableta y es un proceso de liberación prolongada esta es otro producto que pueden tener ahora realmente me gusta esta herramienta espero que todos ustedes estén usando triángulos en sus granjas para guiar sus decisiones de bioremediación si utilizan este triángulo y suben este elemento y se ve así esto es bueno huele bien tiene un buen color café si pueden añadir probióticos de mantenimiento pero no necesariamente si tienen poco oxígeno en un sedimento negro entonces pueden añadir vacilos para reducir la materia orgánica como un bioremediador y el vacilo funcional como un probiótico para reducir el vibrio patógeno en los intestinos si tienen un suelo negro en los telos indica hidrógeno sulfato y pueden tener estas mismas cosas los vacilos y los octobasilos pero tener estafirococos también para ayudar con el sulfato todo esto se puede dividir por estos triángulos ahora muchos productores experimentan que en México tenemos un periodo casi limitado y quieren cambiar los estanques en tres ciclos rápidamente utilizarlos uno y otro pero bueno es mejor dejarlo secar diez a quince días pero sé que muchos productores no se sienten a gusto se sienten muy incómodos después de observar que su estanque está vacío que no está produciendo camarones es un protocolo que gustaría para normal secado entre ciclos incluyendo secado remoción mecánica no necesariamente tienes que a veces sí aplicación de calcio es necesario pH 6 7.5 estás bien y luego bioremediación con vacilos este es un protocolo para cambio rápido un poquito de nitrato con el nitrato hay que acelere la disposición porque la materia orgánica es muy rica en carbón le haces un poquito de fertilizante y vacilos y deberías estar listo para trabajar en los días normalmente los granjeros están usando alimentadores los que tienen temporizador con nivel de persistición no es tan bueno como un alimentador acústico tienes una acumulación de materia orgánica entonces puedes enfocar tu bioremediación en la zona de alimentación mencioné sulfuro de hidrógeno y de nuevo puedes usar paracoccus para oxidizar eso si tienes enfermedad de las agallas negras básicamente las condiciones básicas para remediación tienes que seleccionar lo mismo correcto que va a ser el trabajo que quieres y casi para los productos que encuentras tienen una mezcla de cepas y eso debería de darle una concentración de por lo menos 10 a la potencia esa es la fuerza concentración del producto que estás usando casi todos estos están congelados secos les van a dar esa concentración yo le recomendaría seguir los protocolos de activación que se recomiendan en el manufactur la gente tiende a ajustar a su propio sistema pero realmente traten de seguir la receta y cuando estás almacenando este producto manténgelo en un lugar oscuro frío son organismo vivos que tienes que cuidar ahora algunas veces estos programas de remediación no funcionan muy bien por algunas razones una es casi todos los estanques tienen muchas diferentes especies de bacterias cientos de ellos y lo que tiende a limitar la función de estas bacterias no es el número no es la población el tamaño de la población tiene ese factor como el oxígeno disuelto puedes poner todos los bioremediadores pero si no tienes suficiente oxígeno disuelto para permitirles que trabajen realmente estás desperdiciando tu dinero tienes que tener las condiciones favorables esos programas no funcionan a veces porque fallan en agregarle suficiente oxígeno disuelto algunas veces los productos que no son lo que dicen que son en este punto también quiero agregarle un comentario un artículo hace semanas que leí esos probióticos que se estaban usando eran productos informales que se estaban vendiendo en India y cuando hicieron una investigación de esos productos encontraron resistencia antimicrobial resistente antimicrobial no quieres ser parte de ese problema perpetuando esa resistencia microbiana utilizando probióticos informales usa un producto registrado la otra cosa porque estos productos no funcionan en los estanques es porque cada estanque es diferente las condiciones cambian sus suelos son diferentes su agua es diferente entonces tienes que adaptar tu programa para cada estanque en la granja tengo unas cuantas transparencias puntos que se lleven puedo repetir algunos de los mensajes que les he dado hoy hablé sobre la estructura de la comunidad microbiana y dije que esos procesos son muy importantes sabemos que hay varios factores que pueden conformar las comunidades microbianas pero realmente es difícil de manipular es un punto importante que se lleven a casa algunas personas piensan que la colocación de los intestinos por vacilos es importante porque lo están añadiendo al alimento pero no solo se va produce algunas enzimas y después quizás ayuda con algo de bioremediación también hemos visto en la literatura ejemplos de diferencias en comunidades estructurales que hay en camarones sanos y enfermos y casi hasta el punto del diagnóstico no lo utilizarían como una herramienta de diagnóstico pero son indicadores de esta biosis o de este desbalance en la comunidad microbiana hablé acerca de vibrio como una especie común y en los intestinos y en el sedimento son como estas especies clave importantes para mantener la estructura microbiana y la diferencia entre un buen vibrio y un mal vibrio realmente depende de la cantidad de los genes que se activan o desactivan y lo que sucede con el MS es que el vibrio llega a una concentración donde los genes se prenden de la patogenicidad así que si tienen las bajas cantidades funciona mi colega de Vietnam sugirió que hay dos niveles de magnitud mayor cantidad de buena bacteria por ejemplo hablando de vibrio si tienen 10 a la 3 vibrio tener 10 a la 5 vacilos para que el vibrio esté detenido hablo de algunas de las herramientas que tenemos disponibles utilizando agua tratada en algunas de las plantas que he trabajado en Ecuador hay mucha recirculación que va que permite el desarrollo de agua microbialmente madura que puede suprimir el vibrio hablé acerca de la tecnología del biofloc y como esto puede permitir para un intercambio fenotípico entre una forma patogénica y no patogénica y también acerca de los probióticos que son benéficos para el control de las enfermedades pero esto varía realmente con el tipo de bacteria que ustedes estén utilizando y una de las otras herramientas que mencioné es el uso de suplementos fermentados y sé que muchos de ustedes lo hacen y finalmente algunos de los otros puntos que estaba mencionando son los probióticos son bacterias que pretenden mejorar la salud intestinal pero los bioremediadores vienen a mejorar el suelo y la calidad del agua así que pueden utilizar una cantidad diferente de bacterias para digerir materia orgánica o atender los sulfatos y los problemas de hidrógeno les he dado mencionar esas bacterias muchos productores ahora están usando alimentadores automáticos creo que esto ha sido algo muy positivo en el campo se puede enfocar sus procesos de bioremediación en esa área de alimentación porque ahí es donde mucha de la materia orgánica se está originando y nuevamente algunas veces estos programas de bioremediación no funcionan y lo que yo he visto es que en las granjas en Asia que están poniendo densidades más altas 100, 200 hasta 300 por metro cuadrado estos sistemas no funcionan sin bioremediadores los tipos de densidades e intensidades que están operando en la mayor parte de América saben realmente no requiere bioremediadores bioremediadores pero pueden ayudar frecuentemente he visto productos que dicen mi suelo es hermoso cafecito bueno muéstrame la diferencia entre estanques que tienen suelo café y suelo negro y como afecta tu productividad no digo que no lo hagas pero lo que hay la diferencia entre una buena calidad y una mala calidad no es clara el tipo de intensidad en los sistemas que se están utilizando la intensidad que se está utilizando en América así que gracias por su atención nuevamente es bueno estar con ustedes en los mochis gracias por su atención alguna pregunta tenemos oportunidad de una pregunta lo que me comentan por cuestión de tiempo hay alguna persona que tenga alguna inquietud recordemos que puede ser la pregunta en idioma español se hace la traducción a John alguna inquietud tenemos allá un caballero ok si si habla despacio yo entiendo hola John voy a hacer la pregunta en inglés es probablemente un enfoque de la microbiota o microorganización de la microbiota o la aplicación de microorganismos pero definitivamente durante el proceso de alimentación e inclusión de probióticos en la dieta hay mucha pérdida de concentración durante esta edición las cepas o la tecnología del proceso de los microorganismos pero sabe usted si hay más tecnología involucrada para preservar una mejor cosecha de probióticos y el proceso durante la extrusión de la alimentación o la pelletización porque tenemos mucha pérdida en este aspecto yo entiendo tu pregunta perfectamente gracias por eso desafortunadamente no sé yo diré eso es una buena pregunta pienso que es una pregunta sobre el valor de tomar ese enfoque de tratar de agregar las esporas a la mezcla de la alimentación y correrla desde un proceso de extrusión porque es como tú dices es un ambiente que tenemos el enfoque que tengo es más funcional es el top coat las esporas antes de antes de agregárselas al estanque el problema ahí es el tiempo de germinación tienes esporas y a menos de que esperes algún tiempo para que esas esporas germinen o darle las condiciones para que pasen a través del intestino sin germinar y no van a servir para nada y solo van a actuar como bioremediadores pero en términos de tu pregunta específica sobre extrusión yo no tengo una respuesta pero estás en lo correcto creo que ese tipo de proceso es muy extremo y no sé de ninguna opción como esporas puedes hacer microencapsulación pero eso sería muy costoso y no estoy seguro que sería la pena muchas gracias por sus inquietudes y bueno por cuestión de tiempo ya no tenemos oportunidad para más preguntas pero en los pasillos con mucho gusto podrán abordar a John John gracias por acompañarnos con México Conagua tiene un pequeño presente a gift for you en agradecimiento por sumarte al programa de conferencias muchas gracias por tu participación en Conagua 2022 2022 conmigo conmigo